La convocatoria al primer festival nacional de pesebres para visibilizar la hermosura de la diversidad cultural venezolana expresada en el nacimiento, en el pesebre. Y más allá de lo religioso es un elemento identitario venezolano. Así que desde todos los estados, desde todos los municipios, comunas, consejos comunales, movimientos sociales a participar en este festival. Bueno, fíjense, este festival de este concurso de pesebres se hizo el lanzamiento desde precisamente esta feria artesanal del Buen Vivir que se está desarrollando acá en la ciudad capital, en el eje del Buen Vivir, que arrancó el pasado 10 de diciembre y se va a extender este próximo domingo. De eso vamos a estar conversando en esta parte de nuestro programa y tenemos aquí en el señor Caballero. Aracelis García, presidenta de la Red de Arte y a propósito de esta feria artesanal en el eje del Buen Vivir. Gracias por estar con nosotros. Así es. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Tal como lo dicen ustedes, hace dos días aproximadamente se lanzó este concurso de pesebres al que ha convocado el presidente de la República. Un poco en esa iniciativa de, bueno, renace la Navidad, Venezuela renace. Y todos los creadores y creadoras del país, consejos comunales, universidades, liceos, escuelas, edificios, están convocados a participar de esta propuesta, esta iniciativa del presidente de la República de concurso de pesebres. Esta iniciativa se lanza además en el marco de lo que es la celebración de la Feria Artesanal del Buen Vivir, un espacio que anualmente convoca la Fundación Red de Arte para encontrarnos con la comunidad artesanal, donde más de 50 artesanos están participando, artesanas y artesanos de los estados Bolívar, del Tamacuro, del estado Meria. Tenemos al juguetero por excelencia de Venezuela, Mario Calderón, y gente y artesanos del área central de Venezuela, Lara, Carabobo, Aragua, La Guaira y Caracas están participando allí. Así que todavía tienes chance de llegarte porque hasta el 18 de diciembre en horario de 10 de la mañana y hasta las 7 de la noche vamos a estar allí, no solamente con actividades comerciales. Allí también tenemos propuestas formativas para niños, niñas y además actividades recreativas durante todo el día y conversas entre los propios artesanos y artesanas que están allí presentes. Araceli, cuéntanos qué nos vamos a encontrar allí, qué tipo de artesanía destaca, qué convoca esta feria. Mira, esta feria convoca toda la actividad creativa artesanal, productiva. Recordemos que la artesanía va a ser el resumen de la identidad de nuestro pueblo, del arte de nuestro pueblo. Y entonces en ese sentido vas a encontrar, por ejemplo, artesanías que tienen que ver con el mundo de la imaginería guayú, por ejemplo. Entonces vas a encontrarte los susus, los bolsos, las mantas guayú, también están presentes allí, pero te vas a encontrar juguetería, aquellos que todavía no han comprado el niño Jesús, allí también lo pueden adquirir. Los juguetes de Mario Calderón, que son una propuesta extraordinaria, lúdica para nuestros niños y niñas. Pero además también te vas a encontrar todo esto que tiene que ver con la indumentaria, para quienes nos gusta lucir indumentaria, producto de toda esa creación artesanal, pero también zarcillos, collares, pulseras, anillos. También para el hogar te puedes encontrar todo lo que es los productos de Taracea, hechos por el pueblo de Lara, donde vamos a poder encontrarnos artesanía larense allí. Vidrios, hamacas, chinchorros, todo lo que yo creo que desde el punto de vista creativo, nuestro pueblo artesanal se aproxima, esa interpretación que hacen del mundo simbólico está de manifiesto allí, en la Feria Artesanal del Buen Viviendo. ¿Cómo justamente se ha desarrollado la movida de este sector, del sector de los artesanos, viniendo de un momento tan difícil como el tema de la pandemia? Sin embargo, ha habido procesos bien interesantes de apertura, hasta llegar a esta flexibilización amplia, donde hay que seguirse cuidando, por cierto. Así es, yo creo que, fíjate, la actividad artesanal no se ha detenido nunca. De hecho, en pandemia, creo que fue uno de los momentos más propositivos, desde el punto de vista creativo, de la comunidad artesanal. Lo que no habían aprendido hasta ese momento, que era el uso de las redes sociales, por ejemplo, no toda la comunidad artesanal, había, por supuesto, artesanos puntuales, que se manejaban a través de las redes sociales. Ha sido un boom de forma importante, ¿no?, dentro de la comunidad artesanal, el uso de las redes sociales para mostrar todos sus procesos creativos. Entonces, yo puedo decir que la época de crisis pandémica dio una oportunidad desde el punto de vista creativo y desde el punto de vista productivo y desde el uso de estas herramientas que tienen que ver con las nuevas tecnologías para la comunidad artesanal. Por tanto, lo que nos vamos a conseguir allí, en esta feria, es producto también de esa etapa de crecimiento de los artesanos y artesanas de nuestro país. Fíjate, Araceli, tú nos hablas de que en esta feria vamos a encontrar no solamente, tiene que ver con el tema de la venta, de la artesanía, de varios estados de nuestro país, sino también con otro tipo de actividades, también con el tema formativo, también se va a poder evidenciar allí el tema cultural, es decir, ¿se van a exhibir allí propuestas culturales durante estos días de la feria? Claro que sí, la feria brinda una oferta cultural. La feria es un encuentro de hombres y mujeres creadores y creadoras de nuestro país. Por tanto, como te decía anteriormente, no es exclusivamente la actividad comercial la que vas a poder conseguirte allí. Y si quieres aprender a hacer tu nacimiento, allí lo vas a poder hacer, por ejemplo, de barro, de telas, de... Hace días hicieron un taller que tenía que ver con un mini nacimiento de cabezas de fósforo, de la pieza de fósforo o de palillos, ¿no? Entonces, bueno, hay una diversidad y también de actividades que forman parte de nuestra oferta que van a redundar en la formación de nuestro pueblo, en esas cosas pequeñitas que puedes hacer ahorita para regalar, por ejemplo. Ah, bueno, no tienes para adquirirlo, no tienes económicamente para adquirirlo, pero puedes aprender a hacerlo. Y entonces puedes aprender a hacerlo y regalar a tu hijo, a tu hija, a tu madre, a tu padre, producto de tu creatividad, también es eso que estás haciendo allí. Esas actividades están dirigidas para niños y niñas, pero también están dirigidas para adultos. Además, fíjate que este encuentro nos da la posibilidad también de conversar con los hombres y mujeres que hacen ese trabajo de creación. O sea, reitero, no es solamente una actividad comercial, es un encuentro de la cultura, es una convocatoria, presenta una oferta porque es una convocatoria bastante amplia. También te vas a encontrar con música, poesía, gaitas, parrafas, para que hagas un disfrute completo y lo que nosotros recibamos de ese espacio, del Eje del Buen Vivir, nos garantice que luego podamos salir contentos, alegres de aquel momento. ¿Qué balance hace acerca del trabajo de la red de arte? ¿Cómo cierra este año 2022 y los retos, perspectivas para el año 2023? Sí, fíjate, bueno, nosotros venimos como todas las instituciones públicas, todo el pueblo venezolano saliendo de la pandemia. La pandemia que nos encuentra ahorita en una flexibilidad más flexible de la que ya teníamos. Por lo tanto, esta institución que no ha parado tampoco nunca, el Ministerio de la Cultura creo que es uno de los ministerios que durante la época de pandemia generó también múltiples estrategias para encontrarse con el pueblo y eso, por supuesto, tiene redunda en, yo diría que el resultado de nuestra gestión. Una gestión en la que aprendimos otras formas de aproximarnos a nuestro pueblo, por lo tanto, nosotros cerramos el año 2022 con un importante número de artesanos registrados en el país porque aprendimos también a través de las vías digitales llegar hasta los hombres y las mujeres que no podían trasladarse a Caracas ni tampoco nosotros a sus espacios. Entonces, fíjate, un registro de artesanos que a principios del año pasado estaba en 599 artesanos, hoy son 3.800 artesanos los que están registrados. O sea, eso redunda en 3.800 proveedores de artesanía que tiene esta institución que, como bien saben ustedes, lleva una actividad importante comercial porque nosotros tenemos tiendas desplegadas en todo el país. Nos aproximamos al año 2023 con actividades organizativas hacia el sector artesanal. Vamos a la constitución de los consejos de artesanos y artesanas a apoyar esa actividad organizativa de la comunidad artesanal en el que pretendemos hacer un acompañamiento importante. No decretar que eso se va a hacer, estimular que se haga y acompañar eso que vamos a hacer. Queremos relanzar todo nuestro proceso comercial a través de las tiendas de la Fundación Red Arte que, como te decía, desplegadas en el país. Este año reaperturamos algunas que, por motivo de falta de inversión importante, estaban cerradas. Este año abrimos algunas, como el caso, por ejemplo, de la que está ubicada en el aeropuerto Santiago Mariño de Margarita, del estado Nueva Esparta, y así otras. La del Teatro Teresa Carreño, que también estuvo cerrada un rato. Se reaperturó esa tienda, la tienda ubicada en la Plaza Bolívar, en la esquina de la Torre de la Plaza Bolívar. O sea, hemos tenido una gestión, yo diría que muy dinámica desde el punto de vista humano, en el que no hemos parado a pesar, bueno, del poco recurso que podamos contar, toda vez que la gente, esta institución se sostenía, sobre todo a través de recursos propios. Y lo que hace, bueno, que la gente tenga que priorizar por otras compras, probablemente ha bajado nuestra capacidad de recolección de ese recurso. Sin embargo, no hemos parado, no nos hemos detenido, y lo que hemos recibido lo hemos reinvertido nuevamente en estos espacios. Vamos al año que viene en un acompañamiento, yo diría que poderoso, a la comunidad artesanal nacional. Araceli, muchísimas gracias por habernos acompañado. Una invitación nuevamente a esa feria que se va a estar desarrollando hasta este próximo domingo, al pueblo venezolano. Así es, bueno, te invitamos, como decías tú al principio, si aún no has adquirido ese regalo que va a acompañar tus afectos durante esta Navidad, te invitamos a los espacios abiertos del Museo de Ciencias Eje del Buen Vivir, en horario de 10 de la mañana y hasta las 7 de la noche, a la Feria Artesanal del Buen Vivir. Bueno, así llegamos ya a la recta final de su programa Café en la Mañana, por hoy viernes, y en esta cuenta regresiva. 16 de diciembre, gracias, Araceli García, pacienta de la Rec de Arte. Mira, ya estamos a 16, ya el próximo, no va mañana, el próximo sábado ya es 24 de diciembre. Así que bueno, amigos, 11.54 minutos. Mira, reiteramos nuevamente la invitación antes de despedirnos, no solamente a la Feria, sino también al concurso de Pesebres. Las bases del concurso están en las páginas web y en las redes sociales del Ministerio de la Cultura, y pueden ver en detalle, incluso hay varias nominaciones, hay para los abuelitos, hay para los niños, hay para las personas con discapacidad, en fin, ahí está amplio ese concurso, así que todas y todos pueden participar, amigos.